Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una sola lengua Vamos a Génesis, el capítulo 11 y los versículos del 1 al 4 Había entonces en toda la tierra una sola lengua Y unas mismas palabras Cuando los hombres salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí Y dijeron Hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla Después dijeron Edifiquemos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos Dice esta versión que estoy leyendo Y para no ser esparcidos por toda la tierra Otra dice Y hagámonos un nombre Qué interesante Que el ser humano Es insistente muchas veces en su rebeldía contra Dios Ellos sabían perfectamente lo que había ocurrido Con la generación antes del diluvio Que la maldad De los seres humanos Antes del diluvio Llegó a colmar La paciencia de Dios Que Dios se arrepintió De haber creado a la raza humana Y decidió poner fin a ella Por supuesto Ahí había una familia Que era fiel Y esa familia Fue la familia de Noé Y por supuesto Dios también Dio su gracia Y su misericordia Para que entraran Todos aquellos que quisieran Para ser salvos Y continuar con su vida En el arca Ellos lo sabían perfectamente Sabían los detalles Cómo Dios se instruyó Cómo Noé obedeció Cómo entraron al arca Cómo Dios cerró la puerta Cómo fue el diluvio Cómo después Dios mismo abre la puerta Sabían esos detalles ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Tanto a Adán Les dijo Llenad la tierra A Noé también le dice Llenen la tierra Hay que poblar la tierra En otras palabras Deben esparcirse Deben ir por todos lados Es más Dios dice Ya no voy a destruir la tierra Más con agua Y les voy a dar Una señal Y deja el arco iris Pero ahora estos acá Dice que Quisieron ellos En realidad No solamente construir una torre En el fondo Lo que están diciendo es Nosotros queremos ser Dios Ustedes recuerdan Cómo dice la Biblia Que está La deidad Y dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Ahora ellos También se atribuyen Así como una calificación Para poder ser creadores Y dice Hagamos Una torre Hagámonos un nombre Hagámonos famosos Y vamos a crear Una torre Que llegue hasta el cielo Y luego dice Para que no Muramos otra vez O sea Aquí les obedecieron Muchos mandatos Uno que ya mencioné Era Llenar la tierra Y ahora ellos dicen No Juntémonos La otra era No más destrucción Con agua Y ellos dicen Pero va a llover Así que mejor levantemos Va a haber todo diluvio Mejor levantemos Una torre Ellos acá Abiertamente Lo que están diciendo es Nosotros queremos Tomar el lugar De Dios Cuán rápido olvidamos A veces Las promesas de Dios Las instrucciones de Dios La invitación de Dios Que no ocurra eso En tu vida Ni en mi vida Creamos a las promesas Del Señor Seamos obedientes A sus instrucciones Y Sigamos Dependiendo de Dios Él es el que Nos va guiando Y no pretendamos Nosotros ser famosos Porque de hecho No lo lograremos Separados de Dios Que Dios te bendiga Soy Ebe Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación A sus Меня Aarguan A sus A sus A sus A sus